Muy bien Estamos arrancando un nuevo video ¿Qué es? ¿El único pescado? ¿Es el único? Uy, no, perdón, perdón, perdón Perdón, recién llego, no vi el resultado ¿Y todos los muchachos dan así, más o menos? Más o menos Bueno, bueno, buen día, buen día Acá estamos, en la norte La verdad que es un paraíso Vientito de espalda Y toda la gente está así, ¿eh? De a uno, dos, uno, dos Linitas de bollas, qué lindo El mar está planchado, agua clara Algún paternoster también Pero en todos los casos con buena respuesta Acá el señor también ya se está retirando ¿Se retira porque no pescó nada o porque pescó mucho? Sacó demasiado Ah, sacó, a ver, nada, porque tengo que mostrar Porque si no la gente no Sí, si no la gente no me cree Mirá, lo vamos a incomodar un segundo pero a ver, a ver, a ver, porque dicen que los pescadores, yo creo que, no, 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 todos pejerrey mediano, algunos lindos, gracias, gracias, ahí lo tenemos a dos queridos amigos, el Java, Alfredo, Fioramonti y Pepe también, dos grandes pescadores de lenguado, y acá hacia tierra, digamos, también, estos chicos están pescando muy bien, paraditos ahí en la piedra, o a veces la gente nos dice, pero muy incómodo, pero bueno, acá hay para elegir, ahí viene Java con uno, se cohibió un poco, venía todos los tiros con tres, pero ahora, te agarró el pánico escénico, maestro de pesca en Java, bueno, ese cuando quieras venir que te quiero, yo, la verdad, quiero pedirle disculpas si alguien ya lo ha hecho, nosotros somos de televisión, y ahora estamos incursionando en este canal, que por suerte está creciendo a pasos agigantados, así que te pido un me gusta, te pido que nos recomiendes, lo nuestro es 30 años de televisión, o sea, si alguien ya lo hizo, en verdad, está todo hecho, pero yo lo voy a repetir porque acabo de ver algunas secuencias también que ameritan que les haga este bloquecito instructivo, dos correas, dos gomas, las que normalmente usamos para empaquetar las cañas, después te muestro otro secretito ya como remate, pero quiero mostrarles esto, las cañas telescópicas, vieron cuando, después de una jornada de pesca, se quedan medias trabadas, agarrotadas, y lo que veo es normalmente que empiezan a golpear para que caigan los tramos, claro, ¿qué pasa? Un tramo golpea contra otro, ¿dónde golpea? El punto más débil es la pata del pasahilo, en este caso de pata o de otro tipo de sujección, pero bueno, en todos los casos es el punto crítico vulnerable porque al golpear uno con otro puede ocurrir que se partan, pero es muy común que se claven los tramos, entonces, con la utilización de dos gomas, en este caso no las quise cortar porque son gomas largas, que las uso con otro fin, bueno, prestemos atención, yo voy a atar, en este caso, en el sentido del giro del reloj, ¿sí? como gira el reloj, las agujas del reloj, ¿por qué motivo? porque yo voy a hacer una fuerza en este sentido, del mismo modo, lo voy a hacer aquí, en el otro tramo, ¿qué pasa? cuando tenemos las manos con tanta carnada, con tanta ceba, frías, tenemos esta complicación que a veces se quedan trabados y no podemos de ninguna manera, no podemos desclavarlo de ninguna manera, entonces, aquí lo que tenemos es mayor fuerza, ¿sí? más grip, fíjense, con nada, chau, gracias, nos vemos, tal vez la gente que se va, están pescando, habiendo disfrutado una jornada, fue gráfico el ejemplo, ¿se comprende? yo tengo más radio y más grip, entonces, giro y ya destrabo, fíjense, ahí yo lo voy a clavar con mucha fuerza, cosa que, si yo no tengo esto, vamos a quitar las gomas, ¿sí? quitamos las gomas, y fíjense, la fuerza que tengo que hacer, si tuviera las manos, yo tengo las manos limpias, si tuviera las manos engrasadas, esto sería muy difícil, pero bueno, ahí lo logro, lo mismo, lo mismo lo voy a repetir con cañas de tramos, esto es una telescópica, lo vamos a repetir con esta caña de tramos, ¿sí? esta es una caña de tramos, yo traje dos simplemente para ilustrar, fíjense que está duro esto, ¿no? entonces, hasta inclusive a veces con una, le hago presión, y luego vamos a probar a ver si con una, tengo más fuerza, tengo más grip, ¿eh? ¿cómo cambió? parece una pavada, pero yo les aseguro que cuando ahora empiecen los grandes fríos, y estemos con las manos recontra-engrasadas, de los elementos que utilizamos, se van a acordar de este consejo, y mirá, ya para el cierre, esto es cosa de viejo ya, ¿no? esto es cosa de viejo, todas mis gomas, las corto, ahí le robé a Patricia la tijera de punta, entonces yo tengo identificadas mis correas de esta manera, ustedes si no tienen esta tijera le pueden hacer una B, cada viaje de pesca, y esto vamos a coincidir, o te olvidás un palo de playa, o te olvidás una encarnadera, o cuando llegaste a casa te diste cuenta, che, yo llevé cuatro o cinco gomas, y me quedé sin ninguna, bueno, yo las identifico de esta manera, bueno, cerramos, quedate con eso Ezequiel, espero que les haya gustado el consejo, y mirá, qué día, Dios mío, ciudad de Mar del Plata, con amigos, con pesca, los muchachos de las redes y los medio mundos con una buena cosecha de cornalitos, díganme si no es el paraíso, bueno amigos, Ezequiel, llévatelo cuando quieras, mirá, si querés ahí, con esa captura, qué bien pescaron, eh, y de flote, mamita, mamita, lo que vale esto, Dios mío, bueno amigos, hasta la próxima, gracias, suscríbanse, gracias a todos, gracias, suscríbete,